por contacto y entonces el coronavirus tiene una tendencia a ir desapareciendo. Por ejemplo, si el mundo frena por 20 días y nadie se ve, lo meterían en una selva, por ejemplo, y en 20 días el virus va a tener un freno, que a partir de ahí el virus baja rápidamente. Pero esto no lo digo yo por científico, es que la historia de la pandemia, una de las soluciones que ha dado resultado, es que el virus, todos los virus que se han producido, en el mundo, cuando los seres humanos, o porque se han muerto mucho, o porque toman disciplina, no hace contacto, hay un grupo, el que se va sanando, el que se va sanando, ese se vuelve inmune, inmune significa que hay muchos virus que no repiten otra vez. O sea que cuando ese inmune, ese que no le va a dar otra vez el virus, choca con el virus, el virus muere, entonces va desapareciendo ese enemigo, ese ejército de enemigos va desapareciendo. O sea, que la inmunidad para el virus es casi una solución. Entonces por eso es la importancia de que se aplique con actitudes dictatoriales, si es necesario, las medidas para salvar la humanidad. Por eso tengo que repetirle todas las noches, que el sistema socialista en China resolvió el problema, con disciplina, con dictadura, llámense como usted quiera, pero ya China está asistiendo a los niños a las escuelas, porque allí hay un régimen disciplinario. Por ejemplo, aquí precisamente hoy, está el nacimiento, un aniversario, de Jaime, Jaime Monroy, Jaime Monroy, Mírenlo ahí, ese americano, está hoy, que nació en el 1700, eh, Monroy nació en el 1752, esto fue el presidente que dijo, hay que dejarse de baile, América para los americanos, se lo digo hoy en el año 1820, o sea que todas las pendejadas, que pueda darse en el mundo, él sacó su frase, América para los americanos, o sea que todos nosotros no vamos a jugar, de que con otro país, América para los americanos, y ese señor fue capaz de defender, la esclavitud, él fue el que reconstruyó otra vez, que la esclavitud fuera, una legalidad, o sea háganse la idea, de mentalmente, desde cuando viene Estados Unidos, defendiendo su lucha, y sus intereses, así pues que, no nos queda otro camino, que aplicar, el asunto disciplinario, y yo estoy de acuerdo, que los comercios se abran, pero hasta la 4, que la medida de 5 a 6, eso no lo pueden quitar, hasta que el pico, del problema comience a bajar, la indisciplina, este, esta porquería de democracia, no da mucho, no aplica mucha disciplina, sería realmente un error, y sería casi, un fracaso, realmente, no estoy de acuerdo, una nota científica, que quiero ponerle a ustedes, esta que está aquí, esa nota científica, mirenla ahí, resulta, que en Estados Unidos, acaban ahora, de permitirle, a la, a la seguridad nacional, que en el 2004, unos aviones, unos pilotos, lograron, grabar, objetos voladores, que se le dice, ovnis, que significa, objetos voladores, llamado ovnis, que lo que salió, en esa foto, en esa grabación, no se identifica, si se trata, de extraterrestre, o sea, sede, de otro planeta, sino, que grabaron, retrataron, fotos, de un objeto, que con la modernidad, de ahora, podría ser un, 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 un drone, un drone, podía ser, podía ser un objeto, de esos que Estados Unidos, tiene para vigilar, otros países, pero hasta ahora, han liberado, y ya están en las redes, si alguien, de estos curiosos, que saben buscar en las redes, por favor, a mi celular, hágame llegar, si esa foto ya, está liberada, y la gente puede conseguirla, porque me interesa, tenerla, de que si hay grabaciones, reales, de unos pilotos, que pudieron captar, unos ovni, que significa ovni, objeto, que, visto, es, cerca de la tierra, alguna vez en la tierra, pero que no se le puede, definir, si son, extraterrestres, sino, que si se captó, ese platillo, como nosotros le llamamos, ese platillo volador, que tiene el término, de ovnis, por no saber, que identificación, realmente son, pero si alguien, ya lo liberaron, y lo puede conseguir, en WhatsApp, se lo voy a agradecer, enormemente, ese es un dato, científico, que quería pasarle, a ustedes, vuelvo otra vez, a mencionarle, que hoy, 28 de abril, se cumple, la funesta, la desgraciada, tercera intervención, norteamericana, hace 55 años, ¿por qué, Estados Unidos, aprovechó, ese momento, histórico, para invadirlo, por tercera vez, sencillamente, eso pasó, no porque, Estados Unidos, o mejor dicho, los yanquis, tenía la intención, de salvar, norteamericanos, que vivían aquí, nada de eso, es real, fue una lucha, económica, Estados Unidos, necesitaba, aprovechar, cualquier circunstancia, para cada día, dominar más, los países, de América Latina, y con la guerra de abril, Estados Unidos, iba a tener el chance, de controlar militarmente, y luego, políticamente, la República Dominicana, por tanto, fue una guerra, económica, además, recuérdense, la muerte, de John F. Kennedy, y esa muerte, de John F. Kennedy, por la pérdida, que tuvo, Estados Unidos, en Vietnam, o sea, no querían anotarse, más pérdida, porque ya la de Vietnam, le había dado, muy duro, hay algo importante, los Kennedy, se opusieron, a la invasión, norteamericana, hubieron algunos senadores, que hay que, destacar eso, que no estuvieran, de acuerdo, con la invasión, norteamericana, a República Dominicana, ellos creían, que nosotros, a esta altura del juego, íbamos, a educar, en función, de los dañinos, que han sido, los yanquis, para la República Dominicana, porque vuelvo, no me voy a cansar, de mis análisis, de que hubo, actos, heroicos, actos, patrióticos, en la guerra de abril, el discurso, de tamaño, cuando, lo llamaron, a negociar, para que, le entregara, la parte, libre, y que la guerra, terminara ahí, que tamaño, le dijo, no, aquí se va a pelear, entonces, se produce, una de las mejores, batallas, que ya no era, entre dominicanos, una batalla, que se convirtió, en patriótica, todo eso, está bellísimo, chulísimo, pero, hay que ver, que pasa, después de la guerra, de la guerra de abril, que pasó, que lo dejaron a Balaguer, la CIA, la CIA, la CIA, se encargó, del montaje, de Balaguer, usted sabe, con cuáles votos, ganó Balaguer, trabajado, por la CIA, con los votos, de los Trujillitas, que apenas, tenían 5 o 6 años, que a Trujillo, lo habían matado, que por eso, le digo a ustedes, que todos, los acontecimientos, llamados, heroico, patriótico, maravilloso, lindo, precioso, los resultados, hay que verlo, mataron a Trujillo, el dictador, la patria libre, mentira, hombre, los votos, de los Trujillitas, subió a Balaguer, y derrumbó, a Juan Bosch, entonces, que explicarle, la juventud, señores, la lucha, que vamos a establecer, tiene que dar, resultados, revolucionarios, a favor del pueblo, porque la que han pasado, los resultados, los resultados, los resultados, los resultados, los resultados, los resultados,